Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este su canal UpAndroid, gente que tal están? Gente, bienvenidos a un nuevo video para este canal y para ustedes estaremos hablando hoy del Google Pixel 6 a propósito del lanzamiento del Google Pixel 8 siempre cuando sale un equipo nuevo de cualquier marca pero especialmente de las marcas que tienen más vamos a decir sonido entre la población tanto de Latinoamérica como de otras regiones surge la cuestionante de si es necesario o recomendable cambiar nuestro dispositivo por el último actual que ha tirado la marca eso ocurre tanto en Android como en iPhone la gente tiene la cuestionante, que salió el 15, que hago, me cambio del 12 del 12 Pro Max al 15 y tal eso lo vamos a ver hoy con la línea del Google Pixel que ya recién Google lanzó los potentes, digamos Pixel 8 y Pixel 8 Pro muy llenos de inteligencia artificial y otros features más que están dando mucho de qué hablar en redes sociales y entre los canales más digamos con mayor audiencia de la red globosa o sea, del internet, de la web así que también estaremos respondiendo si es recomendable todavía el Pixel 6 para el año 2023 ya estando a prácticamente un mes y pocos días para el 2024 así que vamos a bajar a responder esto ok ¿Qué es lo que pasa? yo tengo el Google Pixel 6 como tú lo ves aquí tiene un crack de la parte de atrás lo demás está funcionando todo bien tiene un protector de pantalla que aquí se levantó un poco y lo que hice fue cortarlo para que no se vea abultada al aire que había cogido ya sabiendo esto lo voy a poner en la funda como puedes ver aquí atrás tengo cuatro fundas más y tengo esta que es la que estoy usando actualmente me gusta bastante la pedí por Chain y tiene un material como tipo cuero atrás y es la que actualmente uso en el equipo me parece bastante cómoda y bueno con esta es que ya tengo prácticamente una semana usándolo ok vamos al lío este dispositivo he podido cambiarlo por el Google Pixel 7 y tal o por el 7A o por el 7 Pro sin ningún tipo de problema ahora ¿qué es lo que pasa? en Google principalmente en la línea de teléfono en los Pixel ocurre algo similar a los iPhone y te explico por qué bueno que es algo también que ya pasa no solamente en Google y iPhone sino también en otras marcas como Samsung y Xiaomi y tal y te voy a pasar a explicar el por qué Google ha dado a entender en sus presentaciones a menos ya luego de que salió la línea 6 en adelante que fue donde ya vino un cambio en el 6 si 6 del 5 al 6 hubo un cambio ya a nivel estético esto fue una revolución eh y ya en en partiendo de de esa línea de los Google Pixel 6 los cambios que Google ha incluido en digamos a nivel estético o de hardware que cambian alguna no sé que si la cámara ahora está aquí y acá son muy mínimos ¿por qué? porque todos los cambios y las modificaciones que hace Google generalmente los hace en el sistema operativo eso provoca que eh la misma sensación de los usuarios de iPhone o sea tú te compras literalmente el iPhone 8 el iPhone 7 hoy en día es más si te compras el iPhone iPhone 8 si y lo comparas a nivel de software con el último que es el 15 Pro vas a ver muy pocas diferencias y las que encuentres eh tendrás que cuestionarte si es necesario pagar todo ese dinero por este equipo que básicamente me brinda ah eh la misma experiencia por lo menos de software el Gen Hardware es otra cosa y esto pasa mucho y de hecho con con menos cambios digamos que en Apple ¿por qué? porque la cámara que es el principal boom digamos el principal fuerte de los teléfonos Google eh Google usó el mismo lente que estoy usando en el teléfono con el cual estoy grabando este video que es el Pixel 1 hasta el Pixel 6A y si tú comparas la fotografía del Google Pixel 1 con la del Google Pixel 6A vas a encontrar muy pocas diferencias muy pocas diferencias eso también ocurre entre el Pixel 6 y el Pixel 8 Pro que acaba de salir hay diferencias pero hay muy pocas o sea lo que quiero dar a entender es que las diferencias entre ambos dispositivos entre el 6 y el 8 Pro son mínimas incluso a nivel de software ya hay un official que lo incluye exclusivamente el 8 el 8 Pro y el 8 que habría que esperar a ver si que Google lo va a liberar o no para la línea 6 o incluso para la línea 7 y 7 Pro 7A esto está por ver si todavía no han dicho si va a estar o no de manera radical y estamos esperando eso ahora la pregunta que tú quieres que te responda es ¿vale la pena cambiarse del Google Pixel 8 o sea del Google Pixel 6 o el 7 el que tengas que no es el 8 al 8 Pro o al 8? mira yo siempre digo lo siguiente si tú por ejemplo tienes el mismo caso que yo y muchos más de los que siguen en este canal si tú vienes en Latinoamérica y tú no tienes la facilidad de cada vez que sale el último equipo top comprártelo con tu dinero vamos a ir al K sin tener que vender el tuyo está bien tú te lo puedes comprar lo puedes tratear y tal ahora si tú esperas que salga el último teléfono de la marca para comprártelo y véndese el que tienes si vale la pena que tú te hagas el cambio porque es una inversión por ejemplo ya mi dispositivo es el Google Pixel 6 el que ves allá yo lo compré hace ya un tiempo en unos 300 dólares pero si lo voy a vender ahora mismo me van a pagar por él unos 200 como muchos 200 voy a conseguir o sea que ya devalué en un año 100 dólares del precio si yo lo hubiese vendido al momento de que salió el 7 y me hubiese comprado el 7 no hubiese perdido tanto pero como ya tengo el 6 voy a perder entonces tendré vamos a hacer 200 dólares para comprarme el 8 y ahí es que viene el punto si busco mil dólares para comprarme el 8 con tan pocos cambios que tengo a nivel de hardware como de software para pagar 800 dólares de diferencia por el 8 por eso poco cambio no vale la pena o sea para mí para mí no vale la pena ahora si tú como te digo te lo puedes comprar sin ningún problema y lo quieres probar vale la pena o sea vale la pena te dan la última tecnología y tal y de hecho vas a conservar más la inversión que con este que es lo que lo que yo siempre defiendo en mi línea de pensamiento con otros móviles que si te vale la pena eso va a depender de esos factores si es que tú vendes el equipo para comprarte otro te conviene siempre hacer los cambios al último modelo para que no se te devalue mucho el dinero ahora si tú eres un usuario calidad-precio que busca que te den por lo que tú pagas y no porque le pusieron una cámara arriba que antes la tenía abajo no vale la pena quédate con el 6 quédate con el 7 y tal es mi opinión ahora otro punto de este video vale la pena el Google Pixel 6 2023 entrando en 2024 sí claro que sí vale la pena porque te acabo de decir que los el primer punto del video responde el segundo te acabo de decir que los cambios que hay desde este al último Pixel son muy mínimos y te voy a decir algo sobre este equipo yo este equipo llevo con él ya prácticamente un año y algo y la condición de la batería del equipo dice que está sobre los 90 se lo vamos a confirmar ahora dice que la condición de la batería está en 97 que yo llevo con él cuántos ciclos de carga 509 ciclos así que lo conseguí en buena en buena condición la duración de la batería generalmente de este equipo me da entre 7 horas y media 7 horas 6 horas con 40 inclusive a veces me da 8 horas depende del contenido que consumas y juego en él que casi no lo hago obviamente se va a descargar más rápido pero en contenido consumiendo social media TikTok WhatsApp Instagram así de manera normal me da de 7 horas y media 8 a 6 horas con 40 minutos o sea que para mí todavía sigue siendo una duración decente esto tomando en cuenta que siempre lo llevo a 90 Hz y que nunca uso el modo de ahorro de batería como puedes ver ahí ya está bajando los 20 y no activo el ahorro de batería no me interesa entonces en duración de batería sí en hardware sí en cámara sí en estética sí en potencia a menos que seas un gamer que usa tu teléfono para el trimeral y tal sí ahora si te lo vas a comprar para jugar Games in Impact tu móvil y esos juegos ya búscate otro pero si te interesa una buena calidad de sistema operativo sí calidad precio sí consigue lo menos de 250 y vale la pena experiencia de usuario en cuanto al software una de las mejores en Android si no es que es la mejor hay mucha gente que dice que no que quizás es un instal pero si ya es subjetivo pero sigue valiendo la pena en pleno 2024 y ya te comenté busca tienes el 6 y vas a ir al 8 Pro esperando unos cambios sobrenaturales y tal que la fotografía y no de hecho ya habrán rooms custom room para este equipo que irán a incluir muchos features que va a traer el 8 Pro ahora eres alguien que compra el equipo y luego lo vende para que vive el último sí vale la pena incluso vale también la pena porque el 8 Pro y el 8 prometen hasta 7 años de actualizaciones tanto a nivel de seguridad como de sistema operativo como tal actualizaciones de Android así que saca tus deducciones y sí vale la pena el Pixie 6 para 2024 y creo que 2025 también sigue siendo buen equipo sigue siendo muy potente y sigue siendo muy usable buena calidad de pantalla buena calidad de batería y sigue siendo buen equipo suscríbete comenta y comparte ayúdenme a seguir creciendo bye si te gusta una de estas fundas para el Pixie 6 déjame en el comentario y si eres de República Dominicana ya veremos como podemos hacértela llegar están todas en perfecto estado y está muy bonita esta de hecho me gusta más que todas estas y esta que llevo puesta así que suscríbete comenta y comparte bye